Arrancamos a trabajar temprano y vamos con este título. No el único de Primicias de la Mañana, pero sí el primero. Noviazgo confirmado. Socios, te confirma esta mañana el noviazgo, del que se ven hablando hace mucho, pero siempre más ligado a una situación extramatrimonial, de trampa, que no lo tiene. Iban tirando la pelota. Que no lo tiene, porque la verdad es que hubo una separación y hoy hay un noviazgo blanqueado y confirmado. Sentir enamorados, sentirse ilusionados, luchar. Aquí vamos a confirmar el noviazgo. Y entiendan la palabra que ponemos para titular porque es la relación. Noviazgo. Muchas veces nosotros decimos que no se puede etiquetar cuando es una cuestión de amantes o de una cama caliente. Pero aquí hablamos de un noviazgo formal. Bien. Que vamos a blanquear esta mañana entre el DT de River, Marcelo Gallardo y Alina Molle. ¡Ay, qué lindo, Rubri! Nos amamos profundamente. ¡Ay, qué lindo! En las frases. Se festeja, sí. Aquí, el socio del espectáculo. Por fin, chico. La confirmación de un noviazgo, de una relación de la que se ha hablado mucho, que no está ligada a un tema... Cuerno. ...de extramatrimonial. Marcelo Gallardo y su exmujer, la madre de sus hijos, por supuesto que están separados hace ya un buen tiempo. Más de varios años. En realidad lo que sucedió es que en plena separación llegó una nueva bendición a la familia. Seguro. Eso hizo que continúen juntos. Pero de hecho hoy la ex de Marcelo Gallardo tiene una pareja y en este momento está en el sur del país. En este momento está en el sur del país y está en pareja con otro hombre. La relación de la que se volvió a hablar esta semana a propósito de un viaje a Salta, donde se creyó ver a Alina Moyni. Claro, yo como soy oriundo de Sánchez. Claro, yo como soy oriundo de Sánchez. ¿Para qué nos ha puteado con eso? No, es Jujuy. Es Jujuy. Es Jujuy, no es Sánchez. Es Jujuy. Es Jujuy. Las saltas son los nocheros. Claro. No, pues es enorme. La versión la hacen los nocheros. A partir de esto que contamos, como soy oriundo de Sánchez, que nos habían dicho que habíamos visto a Alina Moyni en Sánchez, más precisa de en campeonato. ¿Cómo se meten en Quilombo? Con Gallardo empezó a repercutir y Alina habló con nuestra compañera, con Luli, y confirmó, dijo, yo estoy cansada de que me hablen de cuestiones clandestinas. Así es. Yo soy la novia de Marcelo. ¡Ay, la novia! Hace años. Vamos a la mesa, vamos a trabajar. No, tíquense. Técnicamente lo es. Arrancamos con esta exclusiva. Me encanta. El noviazgo confirmado entre Alina Moyni y Marcelo Gallardo y en un ratito vamos a dar también una separación confirmada. No te puedo creer. En un ratito confirmamos una separación que viene de crisis tras crisis, intentos de reconciliaciones, pero que ha terminado. Al punto que ella, la integrante de esta pareja que está separada definitivamente, se queda en la Argentina y él, por cuestiones laborales y profesionales, se va nuevamente al exterior. Pero ya te contamos la separación y nos quedamos en el noviazgo confirmado. Nos amamos profundamente. Es un noviazgo que ya estamos en condiciones de blanquear el de Alina Moyni y Marcelo Gallardo. A ver esas imágenes. ¡Qué fuerte! A ver, ¿tiene audio eso? Eso fue... no, no tiene audio. Eso fue una fiesta. No tiene audio. Una fiesta de River, ¿te acordás, Fabi? Sí. En la cual, bueno, como se miraban los dos... ¿Cómo lo mira, chicos? Como se miraban los dos... Esos ojos. Era muy impresionante. Creo que fue después del 9 de diciembre esta fiesta, ¿no? Claro. Es la fiesta después del 9 de diciembre. Chicos, esto no se decía desde el 2019. ¿Se atiene? Por eso mismo decimos que es algo de lo que se habla. De la gargada tiempo. Marcelo estaría separado hace varios años. Ahora Luli va a contar todo. La vamos a escuchar como en misa. Vamos a escuchar a Luli. Larguera, larguera, larguera. Porque tiene mucha data, porque hablaste con Alina. En realidad te voy a contar algo, Adri. No solo hablé con Alina, sino que también hablé con un íntimo amigo de Marcelo Gallardo. Yo hablé esta mañana con Alina, que me corrige la información de Salta. Alina me dice más precisamente que quien aparece en unas imágenes que tenemos un video, que son unas imágenes que andan dando vuelta en las redes sociales, es Josefina. Es novia de Mariano, que es íntimo amigo de Marcelo. Y ellos estuvieron en Salta, efectivamente, la semana pasada que había fin de semana libre. Estas imágenes. Estas son las imágenes en donde se hablaba de que aparecía Alina Moyni. Claro, claro. Hay un medio que publicó a Alina y el muñeco, pero en ese avión privado, por supuesto, pero no se trataba de ella. En este caso. En este caso no se trataba de ella. Esto es lo que yo hoy temprano le pregunto a Alina y Alina me confirma, me dice, no, no soy yo la que está en el viaje a Salta. Es Josefina, que es la novia del íntimo amigo de Marcelo Gallardo. Yo no viajé, me dice ella. Bueno, igual vamos a decir que gracias a esto, a la gente de Cafayate, que nos había mandado esta información y que contamos acá. Escoterráneo. Gracias a esto, claro, mi gente, gracias a esto, porque Alina sintió que otra vez su nombre empezaba a dar vuelta y que daba vuelta desde un lugar peyorativo, que no estaba bueno, como poniendo un tendal de dudas sobre cuál era la situación real de la relación de Marcelo Gallardo con su exmujer. Y a su vez, hablo con un íntimo amigo a Marcelo, porque yo ahí le digo a Alina, pero Alina, pará, vos me decís, yo no viajé. Vos entonces, ¿estás de novia? ¿Estás saliendo? ¿Me confirmás el romance? Y ya ahí me deja de contestar. ¡Qué gordito! Y yo ahí, porque tengo la otra fuente, voy a charlar con un íntimo amigo de Marcelo Gallardo. ¿Qué me dice el íntimo amigo de Marcelo Gallardo? Va por más. No solo me dice que están de novios. La frase es, se aman profundamente. Se aman profundamente. Se aman profundamente, la frase que le han dicho a sus íntimos, a la gente que los viene acompañando desde hace mucho tiempo, porque aparte no estamos hablando de una relación nueva. No. Marcelo Gallardo está separado de su exmujer hace cinco años. Vos mirás, pero hay un chiquito que es más chico de cinco años. Es un matrimonio de décadas. Y por supuesto en las relaciones, tiene hijos de 20 años, tiene hijos súper grandes. Y en las relaciones tan largas es natural que haya idas y vueltas, idas y vueltas. En esos nuevos intentos de recomponer el matrimonio y la familia, fruto de ese intento, nace y queda embarazada ella del más chiquitín. La realidad es que comienzan el embarazo estando juntos, pero después, en el medio del embarazo, ambos se dan cuenta que efectivamente el vínculo no iba a funcionar, no prosperaba y deciden dar por terminada la relación. Tiempo después de eso, pasó mucho tiempo y arranca un vínculo. Pero él ya la conocía. Ya la conocía porque ella es... ¿Cuándo va a ser la chiquitita? ¿De qué va a la terminar a Luli con la información? Alina Moines es la número uno en lo que respecta al deporte, conduce absolutamente todos los programas. Marcelo Gallardo, no tengo que describir quién es y lo importante que es el fútbol. Y yo creo que esto tiene que ver con este asunto, la preservación del vínculo en la intimidad. ¿Por qué? Porque ambos sienten que puede llegar a generar un problema. Alina para su trabajo, trabaja en la compañía Disney. Y Marcelo con todo lo que es inherente al fútbol, que sabemos cómo es el medio. Entonces prefieren guardarlo y mantenerlo en la intimidad. Por eso yo creo que Alina deja de responderme, pero el amigo, harto de que se diga todo lo que se dice, dice, sí, están re de novios, un vínculo ultra sólido, familia ensamblada. Familia ensamblada. Y una ex de él que has explicado, Geraldine, que han tenido obviamente idas y vueltas, que tienen hijos grandes, que han tenido este chico más chiquito, está de pareja con otra persona. En este momento Geraldine está en el sur, tiene una en su cuenta abierta de Instagram, se pueden ver perfectamente las fotos. Ella no se muestra abiertamente con quien sería su pareja. Es ella, bellísima. Ella estuvo en los últimos partidos, en eventos importantes de River. En los eventos muy importantes acompañándolo. Siempre él está, estaban con todos los hijos. Cuando empezó el fútbol otra vez, luego de la pandemia, ella aparece con todos los chicos, va a la cancha, obviamente. Chicos, perdón, doña Rosa ahí en la casa, y yo también porque no sé qué edad tiene el más chiquito y ustedes traen ese tema. ¿Qué edad tiene el más chiquito? Dos años debe tener más o menos. Sí, dos o tres años debe tener en el 20. Es como Inález, sí. Sí, sí, es pequeño. Después capaz que seguramente hay en redes fotos donde están los cuatro hijos de Gallardo con Marcelo en la cancha que suele ir. Pero bueno, la información es que ella también ha recompuesto su vida. También ha recompuesto su vida la ex de Marcelo Gallardo. Estamos arrancando esta edición de Socios con esta primera bomba que no es la única. Hoy es un programa... ¡Oh!